En el poblado La Reforma transcurrió la segunda edición de Isla Adentro, un proyecto del canal territorial que tiene como objetivo estrechar los vínculos con sus audiencias en las comunidades más apartadas de la isla. Los niños, tal y como ocurrió en la primera versión de esta iniciativa en la Comunidad 41, fueron los participantes más entusiastas. De la mano del realizador Carlos Valerino, dialogaron sobre la magia del cine, conocieron más de la obra de ese genio que fue Charles Chaplin y disfrutaron del programa Cuestión de Segundos con animados del Pidio Valdés, además de ofrecerle a su equipo sugerencias de qué les gustaría ver en él y participar en la grabación de una de sus emisiones. Los pequeñines disfrutaron también de una función especial de la actriz Yuslaidy Rodríguez, quien entre cuentos y canciones les dejó varias enseñanzas para la vida. El encuentro sirvió además para conocer los criterios de los televidentes de La Reforma acerca de la programación del Telecentro Isla Visión y sus sugerencias para mejorarla, así como para que nuestro equipo realizar audiovisuales que ponen al descubierto las principales problemáticas y anhelos de los pobladores y que serán transmitidos en el canal con el deseo de contribuir a la transformación para mejor de su realidad. Julián Calaña, Isla Visión. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando?